Buenas noches Ricardo. Bueno, vamos a hablar sobre la temática surgida esta semana en torno a la polémica por el palio de la Virgen del Valle. Un palio ejecutado a finales del siglo XVIII, aunque ya el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha indicado que poco nos queda de ese palio, prácticamente un 10%, un palio que perteneció inicialmente a la dolorosa de la antigua y siete dolores, por eso podemos ver en el techo de palio emblemas como el corazón y el puñal de los dolores de María, o la representación en la gloria, que será muy interesante hablar posteriormente cuando desarrollemos un poquito más el tema, de la Virgen como madre de Dios, una alegoría en torno a esta simbología. Los bordados que tenemos actualmente pertenecen a Antonio Pazzo, en cuanto a las estrellas para formar ese ambiente celestial, y el resto de ornamentos pertenecen a la magnífica bordadora Teresa del Castillo. La polémica surge cuando la semana pasada la Hermandad del Valle anuncia que el próximo Jueves Santo de 2022, si Dios quiere, la dolorosa procesionará sin el palio. Después de haber optado por tantear otras opciones de otros palios cedidos, pero con temas de dimensiones y otros asuntos, la Hermandad desea finalmente procesionar sin el palio. Bien, la polémica surge porque aquí tenemos la costumbre de ver a nuestras dolorosas en sus estaciones de penitencia bajo palios. Esto es una gran mentira, en verdad, porque podemos ver cómo multitudes dolorosas en la Semana Santa de Sevilla procesionan sin palios. Soledades como la de San Buenaventura, San Lorenzo, la Virgen del Santo Entierro, procesionan un misterio, la Virgen de Villaviciosa, y no lleva palios. Diversas, tenemos misterios de la piedad, del bardillo, dos cervitas, y diversos misterios de calvario. Siete palabras se me viene a la cabeza, carretería, y son dolorosas propiamente, aunque no procesionen bajo palios. Aparte de dolorosas, también tenemos ejemplos cristíferos. El propio Cristo yacente de la hermandad del Santo Entierro procesiona atrás de él un palio de luto. Ahora explicaremos posteriormente por qué. En otro tipo de procesiones, como el Corpus Christi, de carácter sacramental, también explicaremos el por qué. Podemos ver la presencia del palio. O hermandades de gloria, y ahí no tenemos dolorosas. Como en Sevilla, la hermandad del Carmen de Santa Catalina, que en propio mes de julio, procesiona bajo palio. Bien, vamos a hablar primero del concepto de palio. Hay que diferenciarlo de lo que es el palio arzobispal. Palio arzobispal es una prenda que lleva el propio arzobispo, adornada con cruces y con dos tiras que se estiran verticalmente tanto en pecho como en espalda. Vale, descartamos lo que es un palio arzobispal. Nos centramos en el palio que nos interesa procesionar. ¿Cuál es el origen? El origen habría que remontarse a Roma, a la época imperial. ¿Por qué? Los romanos utilizaban el palio para resguardar al emperador. Y no sólo para resguardarlo, sino para resaltarlo. Es decir, que en cualquier circunstancia que estuviera presente el emperador, cualquiera que llegara, pudiera saber dónde estaba la máxima autoridad del imperio. A mí no me gusta utilizar mucho el cine porque, en estos casos de rango histórico, digamos, porque permite cierta licencia poética. Pero en el caso, por ejemplo, del Gladiator, en el Coliseo, en las escenas del Coliseo, podemos ver perfectamente representado al emperador en su palco bajo palio, bajo un palio rojo. El color es importante y hablaremos sobre él posteriormente. Además, era un elemento, como digo, representativo, pero representativo en caso de que no estuviera el emperador. En las basílicas, que hay que diferenciar las basílicas de uso romano de las que nosotros comprendemos, las basílicas tenían diversas funciones, pero principalmente era el espacio donde se impartía justicia. En estos espacios, en la zona más importante, se colocaba un palio. Un palio en el que estaba el representante del emperador. Es decir, el emperador estaba presente y justificaba esa acción de justicia que fuera a ser en la basílica. Por tanto, ¿cuándo cambia todo esto y empieza el mundo católico a adoptar el concepto del palio? Bueno, todo esto sería imposible sin la figura del emperador Constantino, que en el año 313, a través del Edicto de Milán, aprueba la oficialidad del cristianismo como religión del imperio. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que multitud de cristianos salgan de las catacumbas. Eran clandestinos, estaban perseguidos por el imperio y van a trasladar su culto de esas catacumbas ¿a dónde? A las basílicas. Esas basílicas ya sí van a empezar a tener uso religioso. ¿Qué se van a encontrar adentro de las basílicas? Un palio. Un palio. Y hay que destacar una cosa. ¿Qué se coloca en el palio? Colocan a Jesús sacramentado. ¿Por qué? Porque en cuanto Constantino aprueba el cristianismo como religión oficial del imperio, está aceptando que Dios Todopoderoso está a la misma altura del emperador. El emperador, antes de que se aprobara el cristianismo como religión oficial del imperio, era la máxima autoridad política, militar y religiosa. Pero la máxima a nivel de deidad. Recibía culto el emperador. Y en ese momento se equilibran tanto el emperador como cristo como máxima autoridad en religiosa. Por tanto, si antes el mejor espacio, el más destacado, lo ocupaba el emperador en la basílica, en ese momento Cristo ocupa ese espacio también. Y por eso empieza a utilizarse el palio para dignificar y significar la figura de Cristo en las basílicas. ¿Qué otro uso ha tenido? Bueno, para lo largo de la historia ha tenido el uso sobre todo de de la monarquía de sentirse apoyada, respaldada, cobijada por la propia iglesia católica. Tenemos muchísimos ejemplos en España, desde los reyes católicos, Carlos V, el propio rey Juan Carlos I, lo ha utilizado. Pero ya no solo en España, sino en Francia, en Italia, incluso en Rusia. El zar Nicolás II, tras su coronación, procesionó bajo palio por las calles de Moscú y incluso fuera de la monarquía, dictadores como Francisco Franco lo utilizó. Y sorprendentemente republicanos, como Charles Legault, en Perú fue recibido bajo palio, el que consiguiera recuperar la república francesa de las manos nazis. Retomando el tema en cuanto a las procesiones, hemos hablado de que Jesús sacramentado figura bajo palio. El máximo representante de Dios en la tierra, el Papa, también sale bajo palio normalmente en actos destacados. Y a nivel figurativo, me refiero a la representación de Jesús, caso, por ejemplo, hemos hablado del santo entierro en Sevilla, le acompaña un palio de luto, ya que está presente su cuerpo y su sangre del mismo modo. Pero sobre todo, al final, lo que nos interesa de la temática es llegar a por qué las dolorosas utilizan el palio. Si hemos dicho que lo que cobija a Jesús sacramentado. Pues por la razón sencilla de que María fue el primer reservorio, es decir, la primera custodia donde estuvo Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso en el corpus vemos las custodias acompañadas de palio, cuerpo y sangre de Cristo, o los ostensorios portados por sacerdotes bajo palio, por esa misma razón. Por tanto, vuelve la pregunta, ¿es incorrecto que una dolorosa procesiones sin palio? No, la verdad es que no. Eso sí, perdemos muchísimos elementos y valores iconográficos y simbólicos. Pero no por ello, deja de ser una dolorosa. Esto lo podemos equiparar, y ha surgido la pregunta alguna vez, con el tema de las túnicas lisas o bordadas en las imágenes cristíferas. Hace poco hemos tenido la santa misión del gran poder, y el gran poder lleve túnica lisa o lleve túnica bordada, iconográficamente no deja de ser un nazareno que carga con la cruz a cuesta. Ahora, con túnica bordada. Con túnica bordada podemos estar representando también la coronación de espinas, con la túnica de los cardos, con las púas, que nos recuerdan a la pasión, los acantos, que nos hablan de la inmortalidad, de la futura resurrección. Es decir, estamos representando a Jesús con la cruz a cuesta, pero podemos hablar de escenas distintas. Podemos hablar de la verónica con la túnica de la coronación de espinas, que es la escena que preside la túnica. Podemos hablar del alfa y el omega, con la túnica neomudeja, del principio y el fin. Ahí aparece el primer gran poder de Cristo, que es la estrella de la ilusión, por la que los reyes magos acaban llegando a adorar al Señor. Del color, incluso, que hemos dicho de un principio, el rojo sangre de la túnica de guardilla del Señor. Estaríamos hablando de escenas de la pasión, de la muerte, de las que quisiéramos o nos podrían rememorar con esas túnicas. En cambio, con una túnica lisa, estamos hablando de una escena, que no deja de ser de Cristo con la cruz a cuesta. Pues con las dolorosas ocurre lo mismo. Eso sí, las dolorosas, sin palio, son dolorosas, pero aparte tienen otros elementos, como puede ser la sella bordada o el manto bordado, con elementos que nos aporten otras escenas y otros elementos simbólicos, como veremos después en otros ejemplos. En Andalucía, en las capitales de Andalucía, porque si nos metemos en municipios y pueblos, salen ejemplos por todas partes, casi en todas las provincias tenemos casos de estos, de dolorosas que procesionen sin palio. Y no me refiero a dolorosas que representen la piedad, algún misterio, me refiero a la dolorosa tal cual. En Córdoba, por ejemplo, tenemos a la hermandad universitaria. La hermandad universitaria, que el crucificado muerto en la cruz, es del profesor Miñarro, para quien no la conozca. En Cádiz tenemos Ex-Matertúa, una dolorosa, muy interesante la procesión, por cierto. En Almería, tenemos a la Virgen de la Amargura, de la hermandad del Encuentro, una de las hermandades más características de la capital almeriense. En Granada, tenemos a la Virgen de la Soledad, de la hermandad de Chías, muy característica esta hermandad, por cierto, en Granada. Y en Málaga, tenemos hasta dos ejemplos. La Virgen del Traspaso y Soledad, de la hermandad de Viñeros, que no es cualquier hermandad. Y la Virgen de los Dolores, de los Cervitas. Por tanto, son bastantes los casos que se dan en Andalucía y que no por ello dejan de ser dolorosas en sus procesiones. ¿En Sevilla qué ocurre? En Sevilla, históricamente, las dolorosas no han ido bajo palio, históricamente, en su mayoría. Si hay una tendencia, me refiero a las que están en misterio. Si hay una tendencia, a partir del siglo XIX, de pasar esos misterios, a las dolorosas, a palios. Y tenemos muchísimos casos. Tenemos el caso del Museo, tenemos el caso del Buen Fin, tenemos el caso de la Lanzada, del Cristo de Burgos, de la Trinidad. Y son casos, además, que a lo largo del tiempo han creado cierta tendencia a que sí o sí hay que tener un palio. Como fue el caso de la hermandad de los Javieres, por ejemplo, que es una hermandad reciente, entre comillas, que sacaba un estado de mater con la Virgen de Gracia y Amparo y que finalmente acabó trasladando a la Virgen a un paso de palio. O hermandades que no han tenido palio, que tenían misterios y han ejecutado otras tallas marianas para sacar palio. Como es el caso de las aguas, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe. O la hermandad de las Siete Palabras, con la Virgen de la Cabeza. Otras situaciones son problemas de conservación, que esto ha sido muy habitual. Y se ha sacado un ejemplo, como es el de la Virgen de la Estrella, en 1897, que por problemas de mal estado de conservación del palio, decidieron procesionar con la Dolorosa sin el palio. Eso sí, con una muy atrevida candelería y candelabros de guardabrisas y sin renunciar al bordado tanto en la salla como en el manto. Manto que iba adornado por estrellas bordadas, que obviamente son el símbolo principal de las vocaciones marianas. Otra situación que además está relacionada con la Virgen del Valle son las procesiones extraordinarias. En 1946 se organizó un pontifical por el Cardenal Segura, en la Catedral de Sevilla, por el patronazgo de la Virgen de los Reyes del Archidiócesis de Sevilla, y acudieron dolorosas y vírgenes de gloria sin palio. En este caso estaba la Virgen del Pilar, la Reina de Todos los Santos, la Virgen del Amparo de Gloria, todas estas, y dolorosas como la Virgen del Valle, la Amargura y la Macarena, y ninguna acudió con palio. Y más recientemente, en 1979, tuvimos el caso de la Virgen del Subterráneo por su advocación como Reina de Cielos y Tierra, en la que procesiona igualmente sin su palio. Sin más, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este editorial sobre la Virgen del Valle, firmado por Álvaro Iglesias, y nada, un saludo a todos los oyentes y espectadores de Apulso.